¿Sabías que el cuadrante del flujo del dinero es simplemente un diagrama que nos ayuda a entender dónde nos encontramos, dependiendo de dónde provengan nuestros ingresos y cómo los ganamos? Robert Kiyosaki dice que cualquier persona que gane dinero, inevitablemente caerá en uno de los cuatro cuadrantes de los negocios. El cuadrante del flujo del dinero se lee de esta manera. E. De empleado. A. De autoempleado. D. Dueño de una empresa de más de 500 personas. Y finalmente, inversionista. Aquellos que dependen de un empleo y un salario se les considera empleados o autoempleados, puesto que trabajan por dinero. A diferencia de los empresarios e inversionistas, que ganan dinero constante por medio de los sistemas e inversiones que han realizado. Dicho de otra manera, su dinero trabaja por ellos para generarles más dinero. Debes saber que en cada cuadrante hay una persona con mentalidad y beneficios diferentes. Por ejemplo, las personas del cuadrante E, sin importar si son conserjes o tienen un puesto muy reconocido y bien pagado, normalmente piensan en buscar un trabajo seguro, que les dé un buen sueldo y sobre todo, que les aporte beneficios extra. Lamentablemente, son aquellos a los que el sistema educativo y nuestra cultura los entrena, para caer en la trampa que todos hemos escuchado. Ve a la escuela, estudia mucho, saca buenas calificaciones y consigue un buen empleo para que algún día muy, muy lejano, te jubiles. En el cuadrante de los autoempleados se encuentran los emprendedores, las personas que son dueños de negocios pequeños. También hay profesionistas, especialistas y asesores. Son aquellos que no les gusta que su ingreso dependa de alguien más, por lo tanto, buscan independencia. Ellos se caracterizan por pensar, si quieres que algo se haga bien, hazlo tú mismo. Son perfeccionistas y creen que nadie puede hacer lo mejor que ellos, así que prefieren hacerlo por su cuenta. En este cuadrante no tienes tiempo libre, porque si quieres tomarte unos días, el negocio deja de producir dinero. En resumen, realmente no son dueños del negocio, más bien, el negocio es dueño de ellos. El cuadrante D es el lugar donde están los verdaderos dueños de un negocio. Aquí se encuentran personas que crean un sistema para que el negocio trabaje para ellos. Son extremadamente todo lo contrario al cuadrante D, porque a las personas del cuadrante D les encanta reconocer el talento y las habilidades de otras personas, invitándolas a formar parte de su equipo. Te sorprenderá saber que las personas del cuadrante D son líderes natos que inspiran y tienen una visión a futuro, a pesar de que ellos no sean los mejores para hacerlo. De hecho, ellos piensan, ¿por qué hacerlo yo mismo cuando puedo contratar a alguien que lo haga por mí y ellos pueden hacerlo mejor? Finalmente, el cuadrante de los inversionistas. El cuadrante D es el campo de juego de los ricos. Ellos invierten en muchas cosas, como en oro, bienes raíces, negocios o activos en papel como acciones, bonos de gobierno o fondos de inversión a largo plazo. En este cuadrante, el dinero se convierte en riqueza. El lado derecho del cuadrante se caracteriza por la libertad de energía, tiempo y esfuerzo, y el izquierdo simplemente por el trabajo duro. Como ya sabes, si un empleado o autoempleado trabaja, entonces será recompensado por su trabajo duro, su energía y tiempo invertidos. Y si quieren ganar más, eventualmente tendrán que trabajar más. Lo contrario a un empresario o inversionista que gana dinero constante y variable, gracias a los sistemas que crearon y a las inversiones que hacen. Y esto les permite ganar aún más dinero, incluso si no están presentes o se toman unas vacaciones. Así que ya sabes, si por ahora te encuentras del lado izquierdo del cuadrante, y te gustaría hacer un cambio, no solo debes cambiar lo que pasa en el exterior, sino que también, y más importante, debes cambiar quién eres en el interior. En los comentarios, he dejado un regalo para ti, que estás dispuesto a hacer el cambio hoy mismo. Y si esta información te ha ayudado, te invito a que te suscribas, pues recuerda, que esta educación, es para personas que gustan de ayudar a los demás. Es todo por mi parte, hasta la próxima.